Panel solar para aire acondicionado, el sueño de muchos, se puede volver realidad. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy familia. Vamos a ver las diferentes alternativas que hay en el mercado. Vamos a evaluar cuál realmente es la que te puede beneficiar, la que es rentable. Y no solamente eso, finalizando este video, te tengo tu sorpresota. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bueno familia, yo realmente estoy muy preocupado por ustedes porque los están robando mucho, les están metiendo gato por liebre con los sistemas de energía solar. Por eso hoy me voy a tomar el tiempo de explicarle las diferentes opciones que pueden encontrar en el mercado para su aire acondicionado con paneles solares. Ah caray, eso sí me interesa eh. Y pues esto de pronto no les va a interesar a las personas que tienen muchísimo dinero. Y si tienes muchísimo dinero, dame un super sticker de 200 dólares aquí abajo. Gracias, me gusta el dinero. Pero realmente la mayoría de las personas que están aquí están buscando esa economía, ¿no? Entonces por eso me voy a tomar el tiempo de indicarle los diferentes sistemas de energía solar que hay, soluciones que hay para aires acondicionados, para que sepan de una vez cuál es la más viable. Les voy a explicar cada una de ellas. Y si este video llega a los 100 likes, les voy a explicar con profundidad la mejor opción. Listado de materiales. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Precios para que lo puedan volver realidad ustedes mismos en sus casas. Así que a continuación les voy a dar esta clase gratuita de los diferentes sistemas de energía solar que pueden tener para aires acondicionados. Y de una vez les voy a decir la mejor opción, la más viable económicamente, la más poderosa para ustedes. Bueno, mi gente linda, mi gente bella. Como ya saben, en este video van a aprender muchísimo. Así que de una vez vamos a suscribirnos, pues. ¿Cómo pudiste? De todas las cosas horribles que has hecho en tu vida, esta es la peor y la más despreciable. Pero Marge, te lo juro, nunca pensé que te darías cuenta. Este video fue idea de ustedes. Así es, de la familia que hace parte del canal de WhatsApp del Profe Chris. El Profe Chris VIP. Donde todos estamos participando sobre el nuevo contenido que vamos a lanzar en este canal. Y si no haces parte, aún de esta familia de WhatsApp, en la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas participar de las próximas encuestas. Muchísimas gracias a los miembros de este canal. Eridberto y Harrison. Muchísimas gracias. Por ahora son solamente dos miembros. Próximamente sé que van a llegar más miembros. Y a todas las personas que se vuelvan miembros de este canal, me voy a suscribir a sus respectivos canales. Recuerden que estuve castigado por tres meses en YouTube. Pero ahora vamos a retomar todo con la mejor energía. Bueno familia, lo primero que vamos a ver es cuáles opciones podríamos tener para nuestro aire acondicionado relacionado con energía solar. Hay que tener en cuenta que hay muchas opciones para colocar energía solar en un aire acondicionado. Realmente muchas de las opciones no van a ser viables económicamente. Económicamente va a ser muy caro. Eso nadie lo va a comprar. Y si te pones a comprar esas opciones vas a perder mucho dinero. La primera opción que tenemos es un sistema aislado puro off grip. Un sistema aislado puro consta de panel solar, controlador de carga, batería, inversor. Así es. Un sistema aislado común y silvestre. El cual lleva muchísimo tiempo en el mercado. Este sistema está diseñado específicamente para que el controlador cargue la batería. El inversor tome la energía de la batería y convierta eso en alterna. Pues en este caso para poner a funcionar ese aire acondicionado. Esta opción es muy costosa. Ya que vamos a requerir un gran grupo de baterías. Y las baterías es lo más caro del sistema. Lo más caro. Entonces este sistema realmente no es viable. Desde el punto de vista económico no es viable. La siguiente opción que tenemos es el mismo sistema aislado. Pero utilizando un inversor multifuncional. ¿Qué es un inversor multifuncional? Básicamente es similar a los inversores híbridos que hemos visto en videos anteriores. Este inversor multifuncional lo que puede hacer es combinar las funciones de un controlador de carga normal de paneles MPPT, un inversor y también un cargador de baterías con alterna. Así es. También podríamos colocar la red aquí para cargar nuestras baterías. Pero realmente en cuestión de eficiencia y viabilidad económica no es muy diferente al sistema aislado tradicional que vimos en el capítulo anterior, en la hoja anterior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tener un equipo que hace todas las funciones. Pero realmente economía aquí no hay. Si te pones a hacer un cruce financiero de cuánto invierto y en cuánto tiempo recupero la inversión, realmente los números no te van a dar. Entonces este sistema tampoco es viable. Después tenemos un sistema muy interesante que son los sistemas de inyección puro. Los on grid. Podríamos comprar un inversor microinversor de inyección a la red. Este microinversor de inyección a la red lo que va a hacer es tomar la energía de los paneles solares y transformarla en alterna. Automáticamente se inyecta en el tablero de la casa. Pero en el tablero de la casa al mismo tiempo va a estar conectada la red pública. El servicio tradicional de energía que ya tienes. En ese tablero va a estar conectado el circuito del aire acondicionado. Entonces básicamente en el día podrías ahorrar mucho dinero con el microinversor porque la energía que saca este microinversor de que viene de los paneles solares va al tablero y el tablero iría al aire acondicionado y se complementaría con la red. ¿Cuál es el principal problema? Realmente la inyección a la red la han venido despreciando con el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Porque es que están pidiendo muchos permisos, mucho papeleo. Los operadores de red están haciendo los locos. Está la situación muy dura. Muy dura. Entonces estos sistemas de microinversor e inyección a la red. La verdad, la verdad los están despreciando mucho. ¿Por qué? Ya les voy a contar por qué. Si el aire acondicionado está apagado, genera excedentes. Esos excedentes se venden a la red, lo que sobra de energía. Y hay operadores de red que realmente ya no están pagando casi nada, por lo menos en Estados Unidos. Aquí en Colombia se están haciendo los locos con esos excedentes y toca estar metiendo papeleo. Muy duro. Es muy duro. Esas situaciones que estamos viviendo y lo sé por fuente propia. Ahora bien, estos microinversores, pues como les digo yo, primero si los tienes ahí y no solicitaste el permiso con el operador de red, no lo formalizaste, te pueden colocar una multa. Imagínate eso. ¿Cómo así que una multa? Sí, te pueden multar por tener paneles solares. Muy duro, muy duro. Entonces, estos sistemas viables económicamente sí son, si se utiliza el aire acondicionado siempre en el día y nunca lo apagan, siempre lo están utilizando en el día porque no habría excedentes. Pero el día que lo apaguen hay excedentes y no tienes el contador bidireccional, te pueden generar una situación muy incómoda en la facturación porque te puede llegar el recibo de energía más caro. Y tienes paneles solares y te llega más caro el recibo, muy duro, muy duro. Entonces, realmente estos sistemas de inyección los están comenzando a despreciar por eso. Después vienen los aislados híbridos, off-grid, pero con baterías, donde tenemos tres fuentes de alimentación para nuestro aire acondicionado. Tenemos la red, tenemos los paneles solares, tenemos las baterías. Cada uno de estos pues da energía que le da al inversor, al aire acondicionado, perdón. Y si me perdonas, escríbeme aquí en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás viendo. Entonces, aquí podemos programar este inversor para que le dé prioridad a los paneles siempre. Que si los paneles no alcanzan a alimentar el aire acondicionado, entonces que se apoye en la red. Y las baterías también que den un soporte, por ejemplo, si se va la red y los paneles. Entonces, tiene diferentes funciones como lo hemos visto en los híbridos off-grid. Sí, tiene las mismas funciones de los híbridos off-grid que hemos visto en los videos anteriores. Es muy elegante, tengo proyectos así. En la descripción del video les voy a dejar unos videos de este tipo de proyectos. Muy chévere, pero el tema es que económicamente, viable económicamente, sí podría llegar a ser. Pero sí o sí necesitas baterías. O sea, si no tienes baterías, el inversor no va a arrancar. Por lo general, estos sistemas realmente no es que lo utilicen para alimentar el aire acondicionado solo, sino toda la casa. O sea, que aquí en vez de alimentar el aire, alimentaríamos el tablero eléctrico. Y que se vaya la energía para donde se necesite. Es muy viable, muy eficiente. Pero, pues lo maluco es que sí o sí te toca comprar así sea una sola batería. Entonces, pues, de pronto las personas que están buscando economía, porque pues eso es lo que están buscando, ¿no? Muchas de las personas que están viendo este video. Tener un sistema de energía solar económico que les ayude a atacar ese vampiro energético que es el aire acondicionado. Y ahora viene lo mejor. Los sistemas aislados híbridos sin baterías. ¿Cómo así, profe? Sí, sin baterías. O sea, es lo mismo que vimos en esta imagen. Pero la gran diferencia es que podemos arrancarlo ya mismo sin baterías. O sea, que podemos programarlo para que le dé prioridad a los paneles, que como soporte tenga la red, por si los paneles no alcanzan a alimentar el aire acondicionado. Por lo general, también podríamos alimentar todo el tablero y que pues se va la energía para donde se necesite en la casa. O también se puede comprar un inversor híbrido de estos, super, hiper, mega, poderosos, un poco más pequeño, para alimentar solamente el aire. Yo les recomendaría que mejor alimenten o toda la casa o el aire y la nevera, para que ahorren mucha más energía. La gran ventaja de este inversor es que puedes arrancarlo ya mismo sin baterías. Y el día de mañana, si querés unas baterías de respaldo, lo puedes hacer. O sea, este proyecto es enfocado principalmente para ahorrar dinero en energía en el día, en la noche, trabajar con la red. Y lo que están haciendo en Estados Unidos muy comúnmente es de pronto comprar las baterías y programarlas para que solamente se activen cuando los paneles estén ausentes en la noche. Para también ahorrar dinero en la noche en el aire acondicionado. Entonces en el día puedes tener muchos paneles, muy poquitas baterías y solamente las baterías utilizarlas en la noche. Esta es la mejor opción que hay en el mercado, realmente sí es viable. Si este video llega rápidamente a los 100 likes, les prometo que voy a hacer un video donde les voy a detallar este proyecto. Este proyecto se los voy a detallar, les voy a decir cuántos paneles van a necesitar, qué inversor, cuánto vale el proyecto. Muy detallado se los voy a hacer muy próximamente, pero si realmente apoyan este video. Y también comentan desde qué lugar del mundo nos están viendo. Espero que se suscriban y a continuación, a continuación vienen las sorpresas. Espera por tu sorpresa. Familia, en la tienda de Amazon, así es, la confiable compañía Amazon, los productos recomendados del Profe Cris, vamos a encontrar los inversores híbridos de diversas marcas para que lo compren de forma segura a través de la tienda de Amazon. También vamos a ver el poderoso POU MR de 10 kilovatios, con todas las características que ya vimos en el video de hoy. Lo pueden comprar de forma segura a través de Amazon, la tienda de recomendados del Profe Cris. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace de la tienda del Profe Cris. Bueno, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers, o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual. Cuatro clases en vivo conmigo a través de Google Meet y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%. Eso es muy barato, más barato que comerse dos salchipapalmes. ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica, gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría. Una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. Para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solar. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita. Donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones. Y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima video clase gratuita del Profe Cris. Entonces muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!